Bueno, vamos a ver qué tal esta partida de TFT Chavales, ¿estáis preparados o qué? A ver, el graves Le voy a coger al puño este A la Kaylin, además me sirve No me la robes, tío, no me la robes Es que me cago en todo, tío Aquí tenemos una redención, mira, algo es algo Una redención, algo es algo Vamos a ver qué tal ¿Sabes lo que he hecho de menos? A los Jordles, tío Los he hecho de menos de verdad, eh Los Jordles eran mi composición favorita, tío Necesito que me de ya espadones o varas, tío Espadones o varas Para ese también me sirve ¿Qué es esto, tío? Nada, este sí que me ha robado Este sí que me ha robado Este sí que me ha robado A tu casa Invocador De momento Flaquezas, eh Flaquezas ¿Cuánto Cuánta vida quita? ¿Está da? 800 ¿Por 800? ¿Por 800? ¿Es entre todos? 800 o algo así Guau, es que la Kaylin Pero menuda SRMT, eh ¿Esto qué es? Mira, crono pistolero Mejor aquí Porque casi siempre los Blitzcrans Se colocan por aquí Vale, mandamos el crono Pero igualmente Lo podemos vender, eh Vale, vamos a ver qué tal Podemos aguantar esto Vale, se curan Lo que pasa es que Igualmente no han perdido vida Así que Nada, esto está jodidísimo Vale, vendemos Empezamos a hacer dinerito Dinerico guapo Dinerico mío Vale, estoy arriba del todo, eh Mala gestión Vaya gestión La vara me la han quitado Vamos a por esto Tiene que salir Darius ya, ¿no? Si no, no vamos a poder Transformarlo en la bomba de Hiroshima Esto está feo, eh Pero bueno, vamos a hacerlo Está feo, está feo, feo Mierda He visto que me caiga Darius ya Para tenerlo de Buena edad Eh, real, tío Ahora mismo La redención no está haciendo nada Vale, Darius Es lo que os digo, ¿no? Vale, ahora va a venir bien La redención Vale, en cuanto se muera, a ver Vale, bien Vamos a oro Vamos a oro, vale Eh, perfecto No tenemos que vender a nada Perfecto Pues podemos ir a cronos Si lo que sé Cambiar un poco Protector Celestial Vale Vale, pillamos a Chinzao De hecho, tenemos otro de Chinzao ahí Es que el protector viene muy bien Con Wukong Que es puro Podemos meter a Chinzao también Vamos a cambiar Porque antes nos hemos metido con Celestiales Y no nos ha A mí no me ha molado No lo habréis visto Pero a mí no me ha molado nada El ZZ rota Hay que dárselo a un campeón level 3 Tío Porque se convierte en un bicho Que flipas Vale, aquí hay protectores Trono Vale, yo creo que esto no Hay que venderla ya La vendemos La vendemos Vale Aquí tenemos otro Tengo órdenes Vale 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 Celestial Estreo oscuro Protector Tenemos otro chicero Aparte de Tal Lo compramos igual Hay que ver Hay que ver ahora Para intentar llegar al oro Vamos a ver Vale Eso es un oro Tío, quítame la pantalla esa Por Dios Perfecto No tenemos que vender a nada ¿Habéis visto? Los piratas son piratillas Los piratas son piratas Vale Rakan Uh, Ace no está mal tampoco ¿Eh? Es Saya Saya no la voy a usar Ah, la Kaylin La Kaylin es francotirador Vale Hostias Malfight level 3 Pero que te has fumado Adri, hijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Malfight level 3 Malfight level 3 El colgado Vale, esto va bien Aguantamos ahí No pienso nada Buah, que parís nos están dando Tenemos los objetos Súper mal colocados También es verdad No quiero No os quiero engañar Rakan Esto es absurdo, tío Tío, es que no entiendo ¿No sale nada o qué? Ahora Sale el level 2 Menos mal Joder Vale, guardamos aquí estos Vamos, Darius Vamos, vamos Mátalos a todos Darius Mátalos a todos Darius Piga Culeo Nada Bomba Hostias Vaya hostión Vaya hostión La he metido Freal A Freal Nos lo vamos a quitar ahora A Freal lo quitamos Hostias Hemos matado al level 3 Cuidado, eh A ver si se curan Con mi redención Vamos Esa es buena Esa es buena Ahora que Adri Ahora cómese Ahora estáis comiendo Bien No me quitéis al gunplan Por favor No, al gunplan no Vamos Let's go Gunplan Gunplan, gunplan, gunplan Vamos Vamos a meterle esto aquí Vamos a ver A Kaylin Hemos tenido que hacer esto Medido urgente Si no Guau Este es malísimo Para nosotros Ahora mismo, eh Vale Nos han dado un objeto, eh Guau Esto es malísimo No lo vamos a poder matar Que ahora salen 3 más Cúrate Vamos un poquito No, huracan Mierda Se cura bastante Pero nada Nada de redención Lo que pasa es que es el último a morir Casi siempre, ¿no? Tampoco es muy bien, ¿no? Pero bueno ¡Bumba! ¡Bumba! A ver, nos dan un oro Así nos dan algún objeto, tío Estaría bien Mira el Nagas ¡El que me robó! ¡El que me robó! ¡Hostia, cuidado, eh! ¡Hostias! ¡Mátalo! ¡Hostia, que se activa dos veces! ¡Se activa dos veces! ¡Ajá! Vale Es que partía más random, tío Que partía más random, chaval Vale, este hay que cambiarlo de aquí, eh Tenemos que cambiar la posición, ¿vale? Tenemos que cambiar la posición Es que todos se van a tener que mover, tío Tenemos objetos de mierda ¡De puta mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso no es bueno Esto no es bueno A ver Bueno Creo que sí podemos ¡Oh! ¿Nico? ¡Oh! ¡Nico! 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 ¡Clarlo! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Mamia! Creo que sí está bien ¡Madre! ¡Tengo órdenes! ¡Madre! ¿Jace? Nada Hora de correr ¡Hora de correr! Eh, vale Eso lo vamos a dar, tío Eso lo vamos a dar Ahora ahí viene otro carrusel de... ¡Vamos! ¡Mátalos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me está cayendo un montón de objetos! Bueno, me va a quedar uno, ¿no? ¡Quita esto, coño! ¡Que lo veo! ¡Venga, Rakan! ¡Vamos! ¡Ya era hora, coño! Podríamos meter un artificiero, tío ¡Opa! Rakan ¡Hora de ir a trabajar! Rakan, 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 Rakan Vale ¿Qué tenemos el artificiero? Tenemos pocos, ¿verdad? El Rambe era mejor Tengo varias cosas por hacer ¡Cuidado, eh! Le hemos metido una paliza a este ¡Qué felices! Es que no nos está saliendo nada, tío ¿Pinzado? Espérate Lo tenemos al level 3 Vamos a subir Vamos a subir y vamos a meterle a esto Buah, es que si metemos demolición hará flipas, ¿eh? O sea, artificiero Quiero decir Piro técnico Bueno, ahí aguanta bastante Mira, mira, mira Nuestro chinzás, Jesucristo, ¿eh? Nuestro chinzás, Dios Nuestro chinzás, Jesucristo Ah, nuestro Nuestro Darius se ha quedado parado ¡Tírale la R! ¡Haz algo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué lástima! Este sujeto también es muy bueno Creo que este es muy bueno para chinzao Chavales Quintzara mismo está carrileando Quintzara mismo está carrileando Se lo vamos a dar Pasa que no podemos convertir a Darius en lo que quiero Estoy volviendo triste ¿Rakan? Espérate que lo subimos, ¿eh? Hostia, este también es bueno, ¿eh? El estial 4 Vamos a poner esto aquí a nuestro príncipe Vale ¡Rakan! ¡Go! Vale Es que esto ya no nos sirve de nada, ¿no? Vale Vamos a vender esto y vendemos a mi Fortune ahora Hay que meter a mi Fortune, chavales Full Yolo, Destroyolo Full Yolo, Destroyolo Madre mía, el chinzao se los haza a todos, ¿eh? El chinzao se los haza a todos ¡Va! ¡Dios, Dios! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Lucian! Tío, quita la mierda de la ayuda, tío Que no veo nada Vale, bien Bien, entonces bien Vale, vamos a quitar el artificio Vamos a cambiarlo, ¿eh? Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar esto, te lo digo, ¿eh? Quitamos a Sen ahora, tío Lo que pasa es que Sen está haciendo... Tío, ¿quiere quitar la ayuda? Que no veo nada ¡Eh! 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 ¡Pero! 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 ¡Venga! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡No me puto jodas! Tío, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a dárselo a Gampla Yo creo que se muere rápido ¡Qué estafa! ¡Madre de Dios! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Esto a quién se lo damos, chavales? ¡Oh, el Rumble, level 2! Vale, es que hay un Gamplan Hay un Blitzcrank ahí Que debería de cogerme aquí al Beko este Y esto se lo vamos a dar a... Ah, mi Fortuna Tío, qué guay ¡Hostias! ¡Ha reventado, chaval! Nuestro chinzado es Jesucristo Pero no sé si va a aguantar, ¿eh? Con Rakan ahí Haciendo maldades, tío No vive, ¿no? No vive, no vive para contarlo No vive para contarlo ¡Casi me matas, cabrón! ¡Casi me matas, cabrón! Uno más, tío Uno más Uno más Necesito uno más, tío Necesito uno más Vale, ese antes, tío Es que me voy a morir ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Tres 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 lo necesito... No Tres Ahora, está para el cegador de mana, sí Que se muere súper rápido, ¿eh? ¡Vamos! Objetillos que me han dado Objetillos que me han dado Vale, 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 vale ¡Uh! Compramos, compramos Compramos, compramos A ver, ¿hay algún tío que tenga...? Vale, este Sí, sí, sí Se lo metemos Se lo metemos Eh... Actualizamos ¿Qué necesitamos, tío? Necesitamos que nos salga un Darius, tío Pero va a ser complicado, ¿no? Actualizando complementos Al eco ¿Qué eco? Si no me ha salido eco, igualmente Dios, cómo se muere de rápido el Darius Es increíble ¡Madre de Dios! ¡Ahora qué, café! ¡A tuve por seco, coño! ¡El puto pan con café! ¡Me estaba tocando los cojones ya! ¡He eliminado! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Alas! ¡Ostras, cuidado! Va a... ¡Hostia, el split ese! No, no me va a dejar No me va a dejar subir el vídeo No me va a dejar subir el vídeo ¿El gunplank? El Darius, tío El Darius El Darius Con otro objeto de esos de mierda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No tengo nivel 3, eh! ¡Ha llegado Darius Tirozima, pero! ¡No tanto, eh! ¡Me arrepentirán de enfrentarse a mí! ¡Ah! ¡Sale ahora el cerdo! ¡Qué cerdo eres! ¡Qué cerdo eres! ¡Eres un cerdo! Eres un cerdo Eres un cerdo, tío No te quiero, tío ¡Ah! ¡Me la ha devuelto! ¡Me la ha devuelto! ¡Me la ha devuelto! ¡Hagan plan, tío! ¡Hay que ir a gun plan! ¡Sí, sí! ¡Hagan plan! ¡Hagan plan! ¡Vamos! ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! ¿Quién en la Uriel? ¡Ah, vale! ¿Me toca contra Blitzcrank? No, no, no me toca contra Blitzcrank ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué complicado está esto! ¡Qué complicado está esto! ¡Espérate! ¡Está tirada por mi Fortus! ¡Vale! ¡La repelemos! ¡La repelemos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es Hiroshima! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Ah! ¡Podemos! ¡Que me quedo! ¡Ah! ¡Se ha ido el otro contra mí! ¡Se ha ido el otro contra mí! ¡Se ha ido el otro contra mí! Aurelion Sol Aurelion Sol Rebel de nave espacial ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo una espátula, tío? ¿Por qué tengo una espátula, tío? Vamos, para este ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Quién gane esto gana, eh! ¡Quién gane esto gana! ¡Quién! ¡Oh! ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Qué pasado! ¡Que he ganado el juego! ¡Que he ganado de mierda! ¡No me pone la cámara! ¡Suuu! ¡Vamos! ¡Nadie creía! Y llegó Darius Vamos a ver Vamos a ver Darius al final No hizo nada, eh No hizo nada Porque el Gunplan El Gunplan se sacó la chorrilla El Gunplan y el Chizao Los dos El Gunplan y el Chizao Pero el Darius Yo creo que al subirlo Se ha notado Se ha notado El empujón para ganar, eh Porque estábamos perdiendo todas las rondas ¡Vamos! ¡A dos de vida! ¡Gronomusus! Espero que os haya volado, chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Y te enfrente Chao, chao ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Gronomusus! ¡Gronomusus! ¡Gronomusus!